O linda Arequipa, la novia dorada, ¿qué tal Calas? Hoy estamos aquí en Sabandía, siempre viniendo a ver qué tal está este hermoso lugar, pero vinimos hasta acá para poder disfrutar de este hermoso paisaje que nos ofrece Sabandía. ¡Qué rico Sabandía! Cuatrimotos, caballitos, tirolesa y por allá el molino de Sabandía. Pero estoy acá para algo, el diccionario lonco arequipeñismo, como lo quieras llamar, yo lo llamo arequipeñismo porque es de loncos y de calas, así que estamos acá para la palabra siguiente, es Achacalai. ¿Qué quiere decir Achacalai? Por ejemplo, estas zonas en la noche, acá no hay mucho foquito, yo creo que deben dar miedo. O pongamos un mejor ejemplo, por la zona del Huayco, por donde yo vivo, te invito a las 2, a las 3 de la mañana a que puedas pasear conmigo por ahí. ¿Chacalai no Achacalai? Achacalai, ¿sí o no? Achacalai. Esa es una expresión de miedo, Achacalai, esa es la palabra arequipeñismo que nos toca hoy día aprender. Achacalai, cuando te dicen, vamos para allá, no, Achacalai, una expresión de miedo. Achacalai, cuando no te atreves o te da miedo algo, así que ya sabes, ya sabes, cala, úsala a partir de ahora y no dejes que nuestros arequipeñismos mueran. Ya no puedes decir, ay no, qué miedo, así como los calas dicen en la ciudad, ay no, ay qué miedo. Tienes que decir, no, Achacalai, ya, ya sabes, cala, chau, chau, hasta otra oportunidad. Yo voy a seguir paseando por acá.